Hola mi gente creativa espero que todos se encuentren muy bien hoy les queremos enseñar a elaborar estas casas que son muy fáciles de hacer ya entonces los invito a que me acompañen hasta el final no se pierdan nada de este vídeo y también si aún no se han suscrito suscríbase para que puedan aprovechar todos los vídeos que tenemos a su disposición se activan la campanita les va a llegar la notificación de cada nuevo vídeo cada vez que lo estamos montando bueno amigos espero que les agrade este nuevo proyecto y manos a la obra bueno amigos para elaborar las casitas en esta ocasión voy a utilizar cartón reciclado son unas casitas sencillas muy fáciles de elaborar entonces lo que voy a hacer es cortar tiras de cartón y vamos a manejar diferentes alturas por ejemplo voy a manejar alturas de 7 de 8 hasta de 10 centímetros listo en este caso lo que hice fue cortar una tira y vamos a tener en cuenta si las vamos a hacer cuadradas rectangulares entonces ya tomamos nuestras medidas aquí ya tengo una con las medidas aquí está la voy a hacer de 6 centímetros por 14 y medio pero como les digo ustedes manejan sus tamaños entonces simplemente lo hacemos es cortamos la tira y miramos cómo la vamos a armar entonces aquí fácilmente lo que podemos hacer es unirla con silicona así vamos a armar todas las casitas simplemente vamos a pegar ya después le vamos a dar otro acabado entonces va a quedar mucho mejor eso entonces pegamos esto y vamos a tomar también las medidas para las bases por ejemplo aquí le vamos a dar una base a esto a esta casa entonces podemos dejar que quede un poco de cartón libre aquí no nos vamos a complicar tanto con medidas simplemente ustedes lo que hacen es cortar a su gusto en este caso vamos a lo voy a dejar así si quieren dejarlo corrido si quieren cortarlo curvo eso ya en su gusto muy fácil listo después de haber pegado ya esta pieza en la base entonces con el cúter debe ser con un cúter punta de lanza hacemos la puerta abrimos abajo a un lado y acá y la podemos dejar que quede abriendo esto lo pueden hacer en este sentido en el sentido contrario como ustedes quieran aquí también corte la ventanita también si ustedes quieren puede dejar solamente cortar en el centro y arriba y abajo y dejar las puertas para que queden abriendo en este caso la voy a dejar así listo después de tener esta pieza así lo que voy a hacer es tomar un poco de pintura puede ser pintura clara o pintura de esta de color ocre y vamos a aplicar un poco para que cuando de pronto las ventanitas pues quedan abiertas no se vea tanto si llegamos en este caso el cartón tiene alguna alguna impresión algún estampado entonces no se vea tanto listo entonces simplemente es como poder darle un pequeño acabado lo aplicamos así en las paredes donde creemos que se va a ver también lo podemos aplicar en el piso ya va en gusto este paso si es tradicional si ustedes tienen el cartón que no tiene ningún estampado entonces no hay necesidad de hacer esto esto es simplemente aplicamos un poco que nos disimule podemos dejar que seque y volverle a aplicar bueno entonces ya después de que quede más o menos cubierto vamos a aplicar aquí en la ventana en la ventanita que dice le voy a colocar unos barro ticos listo aquí en la ventanita voy a colocar los barrotes para eso voy a utilizar unos palitos mondadientes vamos a partir a la mitad y aquí entonces ya simplemente lo que hacemos es aplicar silicona para poderlos pegar vamos a aplicar en la parte de abajo y nos queda fácil aplicamos así la silicona en la parte de abajo y en la parte de arriba vamos a colocar para dar un pequeño toque decorativo a la ventana no es necesario que queden perfectamente derechos si nos quedan un poco torcidos también queda bien entonces nos va a quedar algo así si ustedes lo quieren hacer de esta manera hay muchas formas de hacer decoraciones de hacer estas decoraciones podemos ya después de que esté un poquito más seco volver a pasar para tocar un poco nada más pero solo es por disimular este este grabado que tiene el cartón listo amigos ya después de tener esto así entonces esta puertica lo que podemos hacer es tomar más cartón y vamos a cortar una tapa que quede sobresalida un poco de los extremos y le vamos a pegar media bola vamos a utilizar esferas de por expand y las vamos a partir a la mitad listo aquí le pegué una media esfera la podemos poner en la mitad hacia los lados podemos utilizar esferas de diferentes tamaños dependiendo el tamaño de la de la casa que estemos haciendo no es aquí a fijar esta tabla miren amigos ya después de haber pegado esto así entonces vamos a tomar más cartón y vamos a cortar unas tiras más o menos de medio centímetro un poquitín poquitín más pero medio centímetro está bien listo medio centímetro y de un tamaño que sobrepase aquí el tamaño el espacio de la puerta para darle aquí esta forma de aquí a la ventana también lo podemos pegar así podemos pegar un arribo trabajo sencillamente así para que esto nos dé un toque adicional decorativo esto como ya les he dicho entonces no necesitamos que los cortes nos queden perfectos ya va tomando un poco más de forma así de esta misma manera vamos a hacer las otras casas vamos a hacer casas más altas cuadradas ya dependiendo la forma como ustedes la quieran hacer ahorita voy a tomar palitos de brocheta y voy a colocar en esta parte pedazos de este palo que es para esto voy a tomar aquí en este cúter y voy a hacer el orificio por donde los voy a introducir vamos a hacer así varios orificios y por acá vamos a introducir estos palitos listo entonces lo que vamos a hacer es cortar los podemos cortar más o menos esto es un tamaño 4 4 centímetros palitos de 4 centímetros y estos palitos los vamos a introducir acá esto puede ser menos centímetros 3 centímetros igual esto solamente es porque queden ahí y no se nos vayan a salir así quedan muy cortos de pronto se nos salen vamos a hacer así lo vamos a colocar entonces esa es la idea de que esto no quede nos quede aquí lleno de palitos bueno amigos aquí pueden ver ya cómo queda la casa algo muy sencillo aquí lo último que hice fue aplicar un poco más de silicona en todo el contorno para reforzar un poco más la casa si ustedes desean también pueden hacer este procedimiento con pegamento blanco es un poquito más demorado pero queda también muy bien elaborado queda bien fijo aquí cuando introducimos estos palitos se me olvidó mencionar les aplicamos una gota de silicona en el huequito y lo introducimos para que ellos queden fijos también no se queden saliendo de pronto que puedan salir listo entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar estuco entonces como en otras ocasiones les he mencionado es simplemente vamos a ir aplicándolo lo esparcimos en toda toda la superficie lo vamos a aplicar este estuco lo podemos aplicar con pincel así como yo lo estoy haciendo o también puede ser con una espátula bien tengo esta espátula pequeña ustedes también pueden utilizar una espátula así para aplicarlo y distribuir ya como a ustedes les parezca mejor entonces lo trabajo ya saben vamos a aplicar en todo en toda la superficie aquí en la parte de adelante en esto aquí también donde están los palitos vamos a procurar aplicar en todos lados que no se nos pase ningún pedazo listo en la puerta también podemos aplicar un poco aunque quedó moviéndose vamos a aplicar un poco estos amigos entonces es el procedimiento vamos a aplicar en todo el contorno exceptuando la parte de abajo bueno amigos aquí ya terminé de estucar esta casita entonces la vamos a dejar que se seque bien ahora voy a dar otro otro molde otro ejemplo de todos modos de esto no voy a dejar moldes porque son medidas muy básicas que estas casitas las podemos hacer de diferentes tamaños ya el tamaño que ustedes desean en este caso voy a utilizar una tira de 40 centímetros por 10 centímetros de altura y voy a sacar voy a doblarle tres secciones de 7 centímetros cada una listo entonces marcamos sacamos tres secciones de 7 centímetros la doblamos sobre la base que queda más larga esta base queda más o menos de 19 centímetros y aquí lo vamos a pegar ya saben que está estas casitas son muy fáciles de hacer por eso no quedan moldes porque ustedes lo pueden hacer del tamaño que prefieren simplemente siguiendo como las indicaciones los pasos tenemos pasos que yo hago entonces vamos a pegarlo así ya en esta parte que nos queda acá voy a dibujar un arco aquí ya lo tengo vamos a dejar que pegue muy bien y este arco entonces lo vamos a cortar puede ser con el cúter con las tijeras no necesitamos que los cortes sean tan perfectos y aquí sacó esta forma entonces ya con esta forma vamos a trabajar un poquito más en la decoración voy a sacar una tira de un centímetro de ancho para pegarla en esta parte esto miren acá vamos a sacar otro pedazo para pegarlo en esta parte entonces para esto voy a utilizar una perforadora de un solo agujero y para sacar la forma de esto entonces aquí ya tengo una parte adelantada simplemente vamos a tomar esta perforadora y más o menos a medio centímetro de cada agujero hacemos otro esto vamos a perforar para que nos quede con esta forma listo vamos a hacerle en todo en todo el largo en toda la extensión y en este también para pegarlo en esta parte y listo aquí entonces ya le pegué esta parte miren cómo se va viendo entonces ahora aquí para esto vamos a recortar con unas tiras del mismo cartón vamos a cortar pequeños trozos listo vamos a dar un lado que quede liso y en el otro vamos a comenzar a redondear para sacar como si fueran pequeñas rocas listo entonces así un lado recto el otro vamos pegando así de esta manera cuando así estas pequeñas piedras para decorar el contorno aquí del arco vamos a cortar así y los vamos a pegar en todo alrededor bueno aquí entonces ya le pegué las piedras alrededor lo que simula piedras y en esta parte pues voy a dibujar una puerta vamos a hacer una puerta 100 con arco vamos a hacer así que quede amplia que podemos dibujar una pequeña ventana son figuras muy básicas muy sencillas y entonces vamos a sacar esta puerta fácilmente con el cúter así la voy a sacar completa sacamos así de pronto si nos queda un poquito dispareja la podemos cuadrar igual como les decía no necesitamos que los cortes también sean totalmente perfectos un poquito disparejo también nos queda bien bueno en esta ocasión así la puerta pero por acá por la parte de atrás le vamos a pegar una pieza para decorarla y que nos dé la ilusión de la puerta entonces vamos a aplicar acá la silicona lo pegamos aquí en la parte de atrás listo así entonces nos da profundidad y aquí vamos a decorar la puerta aquí con la ventana pues abrimos también vamos a sacar una pieza para pegarla aquí aquí arriba una pieza que nos dé exacta esta no la vamos a dejar sobresalida y vamos a cortar otra tira así más o menos de un centímetro para pegarla en esta parte en esta parte para que quede así sobresalida listo aquí ya pueden ver entonces pegué la parte de la puerta pegué este pedazo aquí como lo hice en la otra casa y aparte de eso pues voy a hacer una pequeña decoración acá con unos palitos entonces con palitos montadientes podemos cortarlo así a la distancia que nos dé y vamos a poner unos palitos así atravesados simulando las puertas antiguas listo entonces esto lo vamos a pegar con silicón y también vamos a colocar ya la base entonces cortamos una pieza de cartón que nos dé que nos sirva para la base listo un poquito sobresalido hacia los lados y simplemente vamos a aplicar ya la silicona como lo habíamos hecho en el con la otra casa para que nos quede bien pegada aplicamos abundante silicona ya después ustedes saben lo vamos a cubrir con estuco y aquí para terminar un poquito la decoración aquí voy a utilizar media un poco menos de media esfera pedacitos que me han sobrado de otros proyectos también la voy a pegar acá esta es más pequeña que la otra que utilicé es opcional si ustedes quieren pegar media esfera también o también lo pueden dejar así sin pegarle nada después de haber terminado esta casa entonces la estuque de la misma forma que hice con la otra la dejé pasar un día y aquí ya está seca entonces ya podemos aplicar pintura listo entonces aquí lo primero que voy a hacer es aplicar una base de color carne podemos utilizar color carne podemos utilizar color hueso el color que ustedes prefieran listo pues aquí voy a aplicar así de una forma no tan pareja vamos a dar pinceladas tratando de cubrir al de pronto al máximo pero sin ser tan perfectos listo vamos a hacer esto así en estas diferentes partes por todos lados estas partes de aquí pues vamos a aplicar color madera lo que es esto a la puerta en esta parte de aquí vamos a aplicar otros tonos pero igual si si nos pasa el pincel por ahí no importa es por ahora vamos a dar así pinceladas tratando de cubrir pero entonces no en su totalidad algo así muy rústico por llamarlo de alguna manera entonces vamos a hacer este paso con estas dos casas en la base si le podemos aplicar otro color bueno si le damos este este toque de pintura y podemos mientras tanto ir aplicando pintura en estas partes que va a simular lo que es la madera listo entonces aquí vamos a aplicar en estas pequeños pedazos como simulando maderos también miren aquí lo que estamos haciendo aplicando solo un poco de tono no necesita que quede un cubrimiento perfecto aquí en estos madero aquí en estos maderitos también es para realzar estas formas listo aquí en este tipo de proyecto no la pintura no es para cubrir en su totalidad ni es un trazo o una pincelada perfecta no de perfecto cubrimiento así nada más tratando de dar tono así lo hacemos con estas diferentes partes en acá si se nos junto un poco la paredes podemos volver a retocar con la pintura que ya habíamos aplicado para esto podemos usar otro tono de color café por ejemplo podemos un tono chocolate un marrón más oscuro nuestros amigos cubrimos así en la puerta como les digo usamos un tono más oscuro para para dar diferentes tonalidades listo para que nos quede un diverso los tonos y es así tenemos las pinceladas miren algo así después con otro tono de pintura pasamos unas pinceladas y arreglamos lo que estamos haciendo en esta puerta por ejemplo voy a aplicar el tono oscuro en el fondo aplicamos así miren de esta manera y encima vamos a aplicar el marrón claro en estos patitos que tenemos acá estamos haciendo algo que quede más bien rústico pero lo vamos haciendo de esta manera bueno después de haber aplicado aquí esta diferencia de color ya entonces vamos a utilizar un pincel más grueso y en este caso voy a tomar un poco de pintura de color ocre aplicando un poco de técnica de brocha seca vamos a dar pinceladas así en esta forma para dar una variación de color bueno amigos después de aplicar este otro tono entonces ahora voy a tomar esta parte que es el arco y vamos a aplicar voy a utilizar diferentes colores voy a utilizar un marrón claro voy a utilizar también un vino tinto y un terracota listo entonces ya con estos diferentes tonos podemos comenzar a aplicar así dando pequeños toques vamos a aplicar así en diferentes partes listo entonces como si fueran vetas de la roca vamos a aplicar en puntos diferentes utilizar el vino tinto también en esta ocasión vamos a dar una variedad de tonos para que nos quede nos quede algo colorido en esta parte listo así pequeños toques a los a las otras que hemos pintado de otro color pequeños toquecitos así lo vamos a pintar así con estos tonos y acá en esta otra parte podemos utilizar de estos colores también un poco así como para aplicar en unos puntos para dar una pequeña variación de tonos para que no nos quede de pronto algo muy monótono con el tono terracota también podemos dar unas pequeñas pinceladas y simulando como si fueran ladrillos y entonces que pronto se se alcanzan a ver y si alguno así depende si lo quieren dejar de un solo tono lo dejan de un solo tono también se pueden dejar las casas blancas y solamente realzar las partes que son de madera esto esto ya va en la creatividad que ustedes que quieran poner esto sencillamente lo vamos a hacer así unos pequeños detalles como para que no nos quede algo tan monótono como les decía listo y después de haberle dado ya este tono entonces dejamos que se seque bien la pintura y vamos a comenzar a dar pinceladas con color blanco descargándolo en un trapo tomamos el pincel lo descargamos y vamos a dar así pinceladas sobre la roca sobre lo que teníamos aquí listo así suave no es necesario pintarlo demasiado vamos a dar unos pequeños pasones acá por la puerta por este cosito de la madera si queremos podemos dar también así pinceladas en diferentes partes de lo que hicimos pero no demasiado sobre todo en las orillas miren acá en las orillas para tratar de dar un efecto envejecido listo así un poco en diferentes partes listo con este color blanco ya terminamos lo que es las paredes estimulando como que está un poco desgastado empolvado así algo muy tenis entonces ya esto lo vamos a hacer también está en esta otra casa bueno ya acá se ha secado bien la pintura ya se secó lo que aplique aquí en blanco y para terminar esta parte vamos a tomar un poco de pintura color marrón vamos a utilizar la técnica de brocha seca también descargando en un trapito que no quede muy cargado el pincel y ya podemos comenzar a aplicar el tono marrón marrón claro como les digo ya sobre este entonces nos va a quedar tono marrón con vetas de los otros colores que ya habíamos aplicado esto entonces miren así el blanco es precisamente para que este tono que estamos aplicando se note y nos va a quedar con las vetas de todos los otros tonos que ya habíamos aplicado recuerden el pincel debe estar bien descargado no necesitamos que nos cubra lo que ya habíamos los otros tonos quedan que abajo entonces nos va a quedar algo así esto sería y para terminar ahora vamos a tomar pegamento blanco bueno vertimos el pegamento en toda la base entonces podemos aplicarlo así directamente y después lo vamos a esparcir con un pincel podemos tomar un pincel lo esparcimos bien que nos cubra toda la base luego lo podemos hacer por secciones también si de pronto está muy amplio podemos aplicar el pegamento para vertir el vamos a colocarle aquí un césped artificial tengo este césped entonces lo que hacemos es simplemente esparcirlo para que el que fijo con el pegamento esto es lo que voy a hacer ahora voy a aplicar en todo lo que falta y en la otra pieza también bien y aquí quedan terminadas ya estas dos casitas que elabore para para el pesebre en aquí con lo que de pronto podemos buscar unas vasijas pequeñas miniatura una plantita así artificial podemos buscar diferentes opciones ya colocándole animalitos o personajes entonces se va a ver mucho mejor mira acá con el césped como le da bastante realce a las casas bueno amigos espero que les haya agradado este proyecto si ustedes quieren que siga elaborando este tipo de casas sencillas fáciles de hacer entonces déjenme en la caja de comentarios déjenme su opinión y si lo quieren pues seguimos haciendo más casitas para completar de pronto un pesebre mucho más grande pero entonces las vamos haciendo así de pronto desde a dos en dos vamos haciendo diferentes modelos ya porque pues esto yo lo voy creando a medida de que vamos haciendo bueno muchas gracias por acompañarme como siempre un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos no 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 no